El Tigre Gerrae Me estoy volviendo loco por tu amor Y si yo no te veo yo siento temor Porque eres para mi una gran ilusión Eres mi grande amor Eres tan linda como una flor Eres tu la dueña de mi corazón Te quiero tanto porque siento amor Me moriría de dolor Y nuevamente para ti El Tigre Gerrae Poder Felino Desde los cerros de Muna Para ti Me estoy volviendo loco por tu amor Eres para mi una gran ilusión Eres lo más bello que Dios me dio Tu sonrisa y tu mirada contigo mi corazón Eres del jardín la más linda flor Y de todas las estrellas Y de todas las estrellas tú eres la mejor Tu sonrisa y tu sencillez me robó el corazón Y desde entonces solo vivo por tu amor Me estoy volviendo loco por tu amor Y si yo no te veo yo siento temor Porque eres para mi una gran ilusión Eres mi grande amor Eres tan linda como una flor Eres tu la dueña de mi corazón Te quiero tanto porque sin tu amor Me moriría de dolor Y nuevamente desde los cerros de Muna El Tigre Gerrae Poder Felino Eres tan linda como una flor Eres tu la dueña de mi corazón Te quiero tanto porque sin tu amor Me moriría de dolor Y esto fue El Tigre Gerrae Poder Felico Desde los cerros de Muna Para ti